¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí en Evo y estamos en... Fallout 4 Tengo métodos Un segundo que se ha bugueado Ya estamos, ha habido un problema porque se me minimizó durante un segundo el juego Y entonces estaba, ¿cómo decirlo? Se reestructuró mal Me alegro de que tus métodos incluyeran disparar a mafiosos No me apetecía convertirme en fantasma de ese lugar Oye, mencionaste algo sobre una persona desaparecida No tenías ni idea de su paradero Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City Dame todos los detalles Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas Gracias, te veo en Diamond City Vale, pues... Viaje rápido Diamond City está... Sí, aquí Bueno, ya que esto lo veréis justo el día que lo estoy grabando Hemos conseguido llegar a los 50 suscriptores Así que, no sé Os doy la gracia a todos los que veis este vídeo Y a todos los que veis las otras series Espero que lleguemos a más gente Sería muy bien También hice un poco chunguillo con la garganta llamada, eh Por si hablo poco O garraspeo ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira, mira! ¡Un cañoncito! ¡Ven! 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 Uh, no hay nada Bueno, vamos a guardarla Juego a la garganta A ver que noticia Ah coño Ah coño Eh, ha sido un placer Ah, ¿sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el brazo, ¿no? Toma, sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo Pero mereces una recompensa Con un pequeño extraño ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te intentas ponerte el sombrero de detective A Nick le vendría bien la ayuda Bueno, paso a paso, Ellie Primero debemos ayudar a resolver su problema Muy bien, hablemos de negocios Siéntate, ponte a gusto Está bueno el personaje, sí, ¿eh? Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido Lo importante son los detalles Cuéntame todo lo que puedas Por muy doloroso que resulte Describir el refugio 111 Cuando sucedió, estábamos en un refugio El refugio 111 Era como una instalación biogénica Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra En un sitio sellado Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona ¿Qué más puedes contarme? Describir el asesinato Describir el asesinato No dijeron gran cosa Solo recuerdo que dijeron que yo era del plan B Así que era un equipo pequeño Profesionales La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo Aunque lo del plan B no sé qué querrá de él ¿Hay algo más que recuerdes? Una declaración Una declaración ¿Qué es el Instituto? ¿Qué es el Instituto? Se dedican a desguazar ciudades enteras Y matan todo lo que pillan a su paso Luego están los modelos más recientes Que pasan por humanos Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen Cuál es su plan y dónde están Ni siquiera yo Que también soy un SIN Aunque un prototipo descartado ¿Eres un prototipo? ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé, sí Nunca he visto otro SIN como yo Están los antiguos Que son metálicos y más tontos que una pared Y luego están los nuevos Que son prácticamente humanos Yo estoy en el medio Buscar a Sean No voy a decirle que eres uno de ellos O no sabes nada por qué Señor Tonteri El caso es que tengo que encontrar a Sean Tienes razón Tanta especulación nos está desviando del tema Concentrémonos en lo que viste ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Cargo y con cicatrices Uno de ellos se acercó Era calmo Y tenía una cicatriz Que le he cruzado en el ojo izquierdo Espérate No puede ser No escucharías el nombre de Kellogg ¿Verdad? Ah A lo mejor sí Recuerdo todo vagamente Es demasiada coincidencia Ellie ¿Qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? La descripción encaja Calmo Cicatriz Conocido por trabajos peligrosos como mercenario Aunque nadie sabe quién es su jefe Y se compró una casa aquí en la ciudad ¿No? Y tenía un crío ¿Verdad? Sí Así es La casa de la zona abandonada del West Stand El chico que estaba con él tenía unos 10 años ¿No? ¿No? Es John Tiene que ser él De alguna manera No te precipites Dijiste que buscabas a un niño pequeño ¿Recuerdas? Según mis cálculos Hay más de 9 años de diferencia Oye A lo mejor tiene un hijo propio O quizá sea de otra persona En cualquier caso Se esfumaron hace tiempo Vamos a dar un paseo Hasta la última dirección conocida de Kellogg A ver si conseguimos descubrir su paradigma La seguridad no me rodean por esa parte de la ciudad Pero aún así ¿Quién debería instalarme? Siempre lo tengo Vale Vale Le he dicho que puede ser John Porque Eh Pasó eso Nos volveré a con Jai Pasó un tiempo A lo mejor pasaron 9 años A ver si hay algo interesante por aquí Ah Ah Era que es un spam Ah Nunca cola nos va a hacer falta Pues A ver si encontramos al Tío este Y Le damos la nunca cola Nick Nick Sígueme Vamos a ver la casa que Kellogg dejó abandonada Si Ah Bueno No 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 ¿Qué forma de actuar es la suya? ¿Sequistrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde? No hay muchos mercenarios en la Comun Güem que puedan hacerlo. Eh, Valentine. Un segundo. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. El nuevo acerrador. ¿Tienes algo que ocultar, Kellogg? ¿Por qué no lo intentas tú? No voy a poder abrirla. ¿No? Pues habrá que encontrar la llave. ¿Ves esa plataforma a lo lejos? ¿Pero venga? Es el ascensor al despacho del alcalde. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. Pero venga. Es que no creo... No, no tenemos niveles. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Vamos a ver un momento con la niña. No te creerás lo que hará en la próxima mirada. Te espera y verás. Eh, nada. La prensa es imparable. El público currense se está aquí para quitaros la venta de los hombres. ¿No tienes nada mejor que hacer? Lee el periódico, señor. Créeme. Eh, pues no, no salto de una cosa. Bueno, que se la hace. A ver cómo va esto. Muy lento, ¿no? Es decir, pienso que es demasiado lento como suben. Si, mira, te tienes que estar huyendo desde aquí, te crujes. ¿Por qué no sale el alcalde de su despacho, eh? ¿Tiene miedo a hablar con la prensa? Seguro que si dijera que soy del instituto vendría corriendo. ¿Alguna vez has pensado que los hombres te harían más casos si fueras un poco más discreta, cielo? ¿Qué tal secretas un poco? Ah, eso me recuerda a un artículo que estoy escribiendo sobre la aventura del alcalde con cierta rubia ligera de cascos. Vaya, mira quién está aquí. ¿Qué te trae por el despacho del alcalde, eh? Tú primero. ¿Qué haces aquí, Piper? Ni hablar. Mierda. No hasta que esté impreso. Podrás leerlo todo en el próximo lómero. Si ha terminado de destruir la recepción, el alcalde necesita espacio para otros. Quinta tan irresponsables. Ah, bueno, ya me ibas. Piper. Buena suerte con McDonnell. Ten cuidado con él, ¿vale? Seguiremos hablando cuando me trate. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Con quién tengo que hablar para conseguir la llave de una casa presentada? Si te refieres a una propiedad embargada por la ciudad, en los libros solo aparece una. La antigua casa del señor Gelo. Si quieres las llaves, deberías pedírselas al alcalde. Venga. ¿No me puedes ayudar? ¿Y por qué habría de hacerlo? Como siempre, he acordado rápido y voy a intentar hacer, no que él confía en mí, sino contar a mi hijo. Por favor. Solo quiero encontrar a mi hijo. El propietario de esa casa lo secuestró. Estoy harta de drama. Así que ahora te lo he hecho. Mierda. Vamos a intentarlo una vez más, sino corte y volvemos. Por favor. Solo quiero encontrar a mi hijo. El propietario de esa casa lo secuestró. Estoy harta de drama. Pues bueno, ahora hemos vuelto. Filo conseguido, así que continuamos. Vale, voy a dejar esta llave en mi mesa y olvidaré que le he puesto ahí. Tu hijo tiene la suerte de tener un padre como tú. Espero que lo encuentres. ¡Eres un cielo! ¡Muy un montón de mandado! ¡Esto sí! Estoy ocupado, no puedo hablar, soy el alcalde después de todo. Disfruta de tu estancia en Daimon City. ¿Me disculpas? ¿McDonough? Estoy ocupado, no puedo hablar, soy el alcalde después de todo. ¡Hijo de puta! Pues nada, eh... Para los más avispados, solo os digo que... Tener cuidado con darle un caucha. ¿Vale? Porque puede que no sea el idóneo para completarlo. Solo digo eso. Hola, perrete. Ahora tendría que poner todo el rodeo, ¿no? Sí, porque por aquí... ¡Oh! Toma allá. Shortcut. Venga, 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 venga. ¿Tienes la llave? Muy bien. ¿Vale? ¿Seguro que Kellogg se ha dejado algo? Sí, sí, seguro que ha pensado a lo grande. Ahora, busca. Seguro que hay algún interruptor, algo. ¿Aquí no hay nada? ¿Has mirado en ese escritorio? 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 Te digo que aquí pasa algo. Busca cualquier cosa extraña. ¿Un interruptor o todo? Es que tiene que haber algo Seguro No Un televisor De todas maneras tenemos que empezar a tirar basura como siempre Son tonterías pero a veces Eso activa el traigüero Si tarda mucho te lo vas marcando A la hostia Es una forma de ocultar una habitación Mira esto Las cosas favoritas de un mercenario Eh Valentine ¿Por qué no miras en esa mesa? Luego compararemos lo que descubramos Cerveza negra Bala de calibre 44 Y puros San Francisco Sunlights Interesante marca Aunque no nos va a llevar a ningún sitio Me pregunto si algún día podría seguir el rastro No es mala idea Si Algunos perros de la Commonwealth Pueden localizar a una persona A kilómetros de distancia Vaya Parece que algún día está por la labor ¿Por qué no le dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro Antes de que te vayas Sé que esto es personal Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta Solo tienes que decirlo Quiero que vengas conmigo De acuerdo Vamos a por ese cabrón A partir de ahora Tú mandas Haré cualquier cosa que me digas Y tenemos otro compañero Vale Algo dirá sea en el puro Encuentra el rastro ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado algo? Bien Vale Así que le andamos una ¿Has encontrado algo que me diga? Ahora tendremos que ir siguiendo al Bondi, ¿no? Ah, guay, pues yo le doy a seguir de la Demon City, pero no. Ahora, joder, que has fallado. Pues nada, toca seguir al perro. No debemos separarnos, socio. Al menos hasta encontrar aquel ojo. A ver... Mira, por una vez, el Bondi que está siendo útil. A ver si nos lleva hasta aquel o a ver... ...hasta... ...hasta donde nos pierdes. Estos enemigos son un porculo que los flipas. Si, mirad esa cara, la cara del demonio. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, tígame ya. 63, ¿cuánto tiene la mía? ¿Dónde mis armas? 63, van a tener el mismo daño 64, van a tener el mismo daño Muy bien Para encontrar a Brahmao, como se llame, y a personas con el Yauhai. Si este es Brahmao, pues el Yauhai estará aquí. Ahí. Uno, dos... Nos la dejamos... Hijo de... Ahí, ahí. Ya hemos subido el nivel, a ver si nos podemos poner algo interesante. Muy bien, nos podemos poner... Y podemos mejorar el arma hasta... Cosa de Rango 2. Eso... Vamos a ver... Mastro nivel 18, Mastro nivel 21. Vamos a ponernos esto. Y en el siguiente capítulo, o en este, si da tiempo, he intentado darme prisa. Vamos a ponerle mejoras a la escopeta. Bueno, a la escopeta y algún arma más. Uy, una... una caseta. Hola. 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 Mira, no. No sé si que. Yo los he intentado, no. Para mí, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Era mas sordo, no. No, no, no. No es más padre que me pudo cortar. ¿Qué te parece, muchacho? 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 ¿Qué tenemos aquí? Error. Sistema dañado. No siento las piernas. ¿Qué te parece, muchacho? 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 Yo he llegado con la... Este está bien defendido, eh... por el perro se ha bugueado y también sigue como compañero, a mi en verdad no da igual bien bueno dejando esto ya así despejado, vamos a dejarlo aquí así que bueno, a ver, guardamos el arma como siempre si os ha gustado dejadme un like si hay alguien que le puede gustar, pasárselo si es la primera vez que veis uno de mis videos suscribíos y nos vemos en el siguiente video, hasta ahora